Ahora. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía, me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, ahora, volver a ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa, estoy perdiendo la cabeza. Dice en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle, si te lo confieso, desde que te conocí. Algo más dentro de mí, dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía, baby yo quiero tus besos y todo lo que me hacías, toda la noche en mi casalería, lo que me decías, vamos a hacer juegos todo el día. Mira yo, pierdo la cabeza sin tu calor, ya no me interesa ni tu amor, me voy a sentir sentir muy bien. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, ahora verás ser quien te enamora, te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Cuando te quiero, tanto que sin ti me desespero, mira cómo está gritando mi corazón, a tu corazón regresa. Estoy perdiendo la cabeza. ¡Gracias!